¿Quién es DJ? ¿Quién te transmite? ¿Quién te ayudan? Mira a esta chica, te está mirando Y tú en tu mundo, no puedes mirar Ven para la fiesta, te intento pasar Está bien valiente, y es real Para con eso, y ponche a bailar ¿Quién es DJ? ¿Quién es DJ? ¿Quién es DJ? ¿Quién es DJ? Para, 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 para ¡Suscríbete al canal!